Saludos internautas. En los inmensos océanos de nuestro planeta, existe un fenómeno que ha intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. Hablamos de olas gigantescas que surgen de la nada, incluso cuando la superficie del océano parece tranquila. Estas gigantescas olas marinas, conocidas como olas asesinas o monstruos del mar, representan una amenaza impredecible. Enfrentarse a estas gigantescas olas que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros, es como estar ante un coloso de 10 pisos que emerge de las profundidades del océano. Cada semana algún barco en un rincón del mundo sucumbe ante la furia de estas olas inesperadas. Su naturaleza impredecible hace que enfrentarse a ellas sea una tarea desalentadora, sin margen para la salvación. Pero ¿cómo se forman estas titánicas olas y dónde pueden aparecer? Estamos a punto de sumergirnos en las profundidades del océano para descubrir los misterios detrás de estas bestias marinas, cuya realidad supera la ficción. A lo largo de los siglos nos han hablado de mitos y leyendas sobre los horrores ocultos en las profundidades del océano, desde monstruos marinos hasta sirenas con cantos seductores, incluso barcos fantasma. Sin embargo, entre todas estas historias, hay una que es totalmente real, las olas monstruo, capaces de surgir sin previo aviso y desatar su poder destructor sobre barcos enteros partiéndolos en mil pedazos. Remontémonos al año 1826, cuando el capitán Jules Dumont d'Urville y tres científicos más avistaron olas de 33 metros en el océano índico. En ese entonces, su testimonio fue ridiculizado por el científico y político François Rago, quien consideró científicamente imposible la existencia de tales olas. La ciencia, respaldada por un modelo lineal de estudio de olas, sostenía que estas monstruosidades eran matemáticamente improbables. La comunidad científica las consideraba más leyendas que hechos fundamentados. Muy pocos sobrevivían para contarlo. Conforme los barcos se hacían más resistentes, con barcos de acero de doble casco, el número de supervivientes aumentó y empezaron a pensar que era un fenómeno real pero inusual. La primera evidencia científica de su existencia fue en la plataforma Gorm en el centro del Mar del Norte en 1984. Una ola de 11 metros apareció de la nada en un mar aparentemente tranquilo. Desde el siglo XIX se utilizó un modelo matemático llamado función gaussiana para prever la altura de las olas. Este modelo se basaba en la altura promedio del tercio más grande de las olas en un área específica del océano. Así que en un mar con olas de 12 metros, el modelo nos dice que es raro que haya olas de 15 metros, y que una ola de 30 metros podría ocurrir pero una vez cada 10.000 años. Hasta 1990, este modelo se consideró creíble, clasificando el fenómeno como olas anormales en circunstancias extraordinarias, sin profundizar en su estudio. Sin embargo, el 1 de enero de 1995 a las 3 de la tarde todo cambió. Una plataforma para la extracción de gas natural en el Mar del Norte, ubicada a 160 kilómetros al suroeste del extremo sur de Noruega, detectó con sus sensores láser una ola de 25 metros de altura. Los operarios con incredulidad presenciaron cómo esta ola desafiaba las leyes establecidas. La llamada ola Drawner alcanzó una altura máxima registrada de 25,6 metros, golpeando la plataforma a una velocidad de 70 kilómetros por hora y causando daños menores. Este incidente marcó el inicio del interés de la comunidad científica en las olas gigantes. Resultó que estas imponentes olas eran mucho más comunes de lo que se había imaginado. Los modelos existentes estaban equivocados, y se necesitaba una recopilación más extensa de datos para comprender y predecir con precisión este fenómeno. Estas olas rebeldes no se parecían en nada a las generadas por tormentas o tsunamis, ya que sus dimensiones superaban 3 o 4 veces a estas últimas. Registrar estos fenómenos en el vasto océano siempre ha sido un desafío monumental. A pesar de que los barcos se equiparon con más sensores, abarcar los 361 millones de kilómetros cuadrados del océano se reveló como una tarea prácticamente imposible. En el año 2001, la Agencia Espacial Europea emprendió el proyecto MaxWave con el propósito de medir la altura de las olas en todo el mundo. Las imágenes captadas por satélite nos dejaron boquiabiertos al revelar en tan solo 3 semanas la presencia de 10 olas de más de 25 metros alrededor del globo. La noticia no se hizo esperar, y en el 2004 se publicaron los resultados confirmando que las olas monstruo eran más que un fenómeno excepcional, sino que aparecían frecuentemente en todos los océanos. Más aún, el buque oceanográfico Rockall se topó con una ola colosal de 29,1 metros. En abril del 2005, el buque Nowishendorn vivió una experiencia extraordinaria al encontrarse no con una, sino con tres olas gigantescas que emergieron de la nada mientras navegaba cerca de las costas de Noruega. El relato estremecedor del capitán resaltó el asombro de la tripulación al enfrentarse a una ola de 21 metros en un mar aparentemente sereno. Otros testimonios similares se suman a esta experiencia, describiendo un gran muro de agua ante el cual se ven aspirados y embestidos, como si una fuerza invisible los atrayera hacia sus profundidades. El Queen Elizabeth II no fue la excepción. Su capitán describió la aparición de una ola gigante como los acantilados blancos de Dover, surgiendo de la oscuridad. El transatlántico intentó surfear la ola para evitar el hundimiento. Marinos y militares de todo el mundo comparten sus experiencias con el terror del océano. Experiencias que algunos no han vivido para contar. Estas olas gigantes no se asemejan a las olas normales que siguen la corriente. La descripción unánime es la de una pared inmensa con lados escarpados, como si un gigante de agua se alzara de repente en cuestión de segundos. La clasificación ha identificado tres tipos de olas gigantes. Las murallas de agua, que pueden recorrer distancias considerables antes de deshacerse. Las tres hermanas, así llamadas por aparecer en grupos de tres, como las encontradas por el Norwegian Dawn, y las solitarias, que se forman durante tormentas, y pueden ser hasta cuatro veces más grandes que el promedio. Pero su existencia es efímera, durando solo unos pocos segundos. El fenómeno ahora se toma con suma seriedad, y se busca entender más sobre estas enormes masas de agua, cómo aparecen, y por qué se forman sin motivo aparente. Lo que se sabe con certeza, es que no siguen las corrientes ni el oleaje. A menudo viajen en dirección contraria a otras olas, lo cual resulta desconcertante. Incluso se han registrado en grandes lagos. Estas olas, son mucho más comunes en alta mar que en la costa. Pero aún así, es crucial que las personas en zonas costeras se alejen de inmediato al avistar una ola gigante. Desde 1997, la Organización Marítima Internacional ha ordenado reforzar el diseño de los buques para enfrentar estos demonios del mar. Las olas gigantes, pueden ejercer presiones de hasta 200 kilopascales durante milisegundos, suficientes para fracturar el acero dulce. En escenarios extremos con varias olas, la presión hidrodinámica podría alcanzar los 5.650 kilopascales, 56,5 veces la presión normal, equivalente a unas 500 toneladas métricas por metro cuadrado. Considerando que los barcos generalmente resisten olas de tormenta, de hasta 20 metros, y unas 15 toneladas por metro cuadrado de presión, el panorama no es alentador en un encuentro directo con estas olas colosales. Pero eso no es todo. Lo más preocupante es el estudio realizado por investigadores del Instituto Niels-Porks de la Universidad de Copenhague, quienes mediante la inteligencia artificial, han recopilado datos de olas de 158 lugares distintos de las costas de Estados Unidos y otros territorios de ultramar que registran datos durante las 24 horas. El resultado es asombroso, 100.000 olas monstruo. Esto equivale a una ola monstruosa por día en cualquier lugar del océano. Johannes Hembridge, coautor del estudio, considera estos datos fiables, y sugiere que esta dirección es clave para proteger a los buques en alta mar. Con alrededor de 50.000 barcos mercantes navegando actualmente por los mares del mundo, la predicción y planificación de rutas se torna esencial para enfrentar este desafío. De otra manera, los estragos del cambio climático están desencadenando un aumento de olas rebeldes, al menos según los científicos de la Universidad de California en San Diego. A medida que el nivel del mar se eleva y los océanos se calientan, estos fenómenos podrían volverse más comunes. Sin embargo, esta revelación no es más que la punta del iceberg. Ah, pero espera. ¿Algunos de ustedes no están convencidos con esto? No pasa nada. La naturaleza tiene más medios para eliminarlos del mapa. La incógnita que persiste es el dónde y cómo se forman estas olas colosales. Aunque solo llevamos tres décadas estudiándolas en profundidad, ya contamos con datos fascinantes. A diferencia de los tsunamis causados por movimientos telúricos, las olas rebeldes tienen su origen en diversos factores vinculados al movimiento del agua. Dos teorías matemáticas destacan en la explicación de estos movimientos. La adición lineal propone que cuando las olas del océano viajan a velocidades distintas y se superponen, pueden originar una ola monstruo. Por otro lado, el enfoque difractivo sugiere que varias olas se encuentran para formar una sola ola gigante, dependiendo de la naturaleza submarina. Un ejemplo notable es el Cañón de Nazaré en Portugal, donde un valle submarino provoca enormes olas ideales para el surf extremo. Surfistas alocados creen que lo peor es que una ola te estampe contra las rocas o el fondo del océano, así que sugieren que la forma más eficaz de evadir estas olas colosales es sumergirse debajo de ellas, aunque esto no garantiza una salida sin contratiempos. La ola puede tragarte, y si es así, te conviertes en una marioneta ridícula en poder de la furia del mar, sin nada que puedas hacer. En alta mar, la situación se torna aún más intimidante, sin margen para reacciones rápidas. Sin embargo, la maniobra empleada por el Queen Elizabeth II al surfear sobre la ola, podría aumentar las probabilidades de supervivencia. Otro factor son las corrientes. Al encontrarse dos olas opuestas, pueden generar olas rebeldes, un fenómeno común en la costa sudafricana. Además, los efectos no lineales donde las olas absorben energía de otras para crecer, juegan un papel crucial. Aquí entra en juego la ecuación de Schrödinger no lineal, que revela que bajo ciertas condiciones, las olas normales pueden transformarse en rebeldes, como si jugaran un intrigante juego de intercambio de energía. Pero aquí viene algo intrigante. Las olas rebeldes podrían ser un poco egoístas. La ecuación de Schrödinger sugiere que una ola puede absorber más energía de su entorno, creciendo desmesuradamente antes de sucumbir a su propia inestabilidad. A veces una ola se vuelve demasiado egoísta, toma demasiada energía, y luego debe devolver la energía al mar. Esto es muy similar al vacío cuántico, donde de repente se forma una fluctuación cuántica en algún lugar, y luego devuelve la energía al mismo vacío. Los científicos, aficionados a las mediciones más que a los testimonios, han llevado su exploración en tornos controlados. Los tanques de olas en laboratorios. Al replicar las condiciones del mar, han confirmado que los resultados coinciden exactamente con la ecuación de Schrödinger. Pero esto no agota el repertorio de factores intrigantes. La combinación de diversos mecanismos, como el viento y corrientes en direcciones opuestas, podría ser la chispa que enciende a estas gigantescas olas, ofreciendo un escenario aún más complejo y fascinante que el que hemos descubierto hasta ahora. Hay lugares donde la posibilidad de encontrar una ola monstruo son más altas. En la costa sudafricana, la corriente de Aguyas ha sido asociada con la formación de olas rebeldes, debido a la interacción con vientos del oeste, dando vida a olas rebeldes que desafían las expectativas. En el Atlántico Norte, cerca de las rutas transitadas por barcos transoceánicos, se revela otro escenario propenso a la magia desbordante de estas olas imponentes. El Mar del Norte, con sus corrientes potentes y condiciones climáticas desafiantes, también ha sido testigo de eventos asombrosos de olas rebeldes. Pero quizás, el enigma más fascinante aguarda en el enigmático Triángulo de las Bermudas. Tras exhaustivas investigaciones, oceanógrafos británicos de la Universidad de Southampton sugieren que este triángulo equilátero entre el Océano Atlántico y las Islas Bermudas alberga condiciones ideales para el surgimiento de olas monstruo. Además, es una región donde numerosas leyendas encuentran su origen, vinculadas a la desaparición misteriosa de barcos y aviones. Entre tormentas convergentes del sur y del norte, se han medido olas que desafían los límites, superando los 30 metros. Más allá de las leyendas, la zona se revela como un enigma, no más peligrosa, pero igualmente fascinante que las mencionadas anteriormente. Y ahora preparaos para la sorpresa definitiva. En la bahía de Lituya, Alaska, en 1958, la naturaleza desató su poder de una manera sin precedentes. Un deslizamiento de tierra provocó el mayor tsunami registrado en la historia, dando lugar a olas titánicas que alcanzaron una altitud asombrosa de 520 metros. Sí, en serio, no es un error. 520 metros. Este tsunami desafió todas las expectativas, ya que las olas de los tsunamis típicamente miden entre 6 y 10 metros. Este evento excepcional nos deja boquiabiertos, preguntándonos qué otros secretos se esconden en las profundidades inexploradas de nuestros océanos. Las olas rebeldes siguen siendo fenómenos impredecibles, excepcionales pero no tan raros, sujetos a los caprichos de la naturaleza, y nadie está a salvo, ni siquiera las zonas costeras. Estas olas pueden formarse en cuestión de 10 segundos, tanto con mar gruesa como en mares tranquilos. No hay un modelo predictivo en tiempo real. De momento, lo único que podemos hacer es evitar las zonas más conflictivas. Con el 71% de nuestro planeta cubierto por océanos, estos gigantes líquidos continúan desafiando nuestras comprensiones actuales. Las olas monstruo nos recuerdan la fragilidad de nuestra relación con la naturaleza. Aunque hemos conquistado la Tierra, el océano sigue siendo un reino indomable. Contemplamos sus mares con asombro y admiración, pero también recordamos no despertar su ira, pues en cada ola reside la esencia de un enigma que desafía nuestra comprensión. Si te quedaste tan fascinado como yo con estas olas monstruo, no dudes en darle a like y compartir este vídeo en tus redes sociales. Suscríbete y deja tu comentario. Y para mantener este contenido, si puedes, te agradecería tu apoyo en Patreon. ¡Un abrazo cósmico a todos! ¡Gracias!